Luis Araujo Luis Araujo Luis Araujo Luis Araujo La vida es mi fe, suspir Despíbetes sin voltearme Por mi herpesarte me pierdo Pero a mi corazón ¿Quién me puede explicar? Y yo no sé mi amor me hago besándote Si me gano pierdo libertad Y yo no sé mi amor me hago besándote Si yo no me quiero enamorar Y yo no sé mi amor me hago besándote Si me gano pierdo libertad Y yo no sé mi amor me hago besándote Y yo no sé mi amor me hago besándote Y yo no sé mi amor me hago besándote Y yo no sé si me gano pierdo Y yo no sé mi amor me hago besándote Y yo no sé mi amor me hago besándote